¿Cómo se contagia la gripe aviar H5N2 a humanos? Infección que ya causó una muerte en México. Derivado a la aparición de contagios de gripe aviar en humanos en diversas partes del mundo y la primera muerte registrada en México, es importante que la población sepa cómo se da la transmisión de animales a humanos. Las formas más comunes de contagio de la gripe aviar H5N2 de animales a humanos son Contacto directo con aves enfermas o muertas al estar tocando sus plumas o entrañas. Inhalando su polvo o secreciones o teniendo contacto con sus ojos, nariz o boca. Contacto indirecto con superficies contaminadas, ya que el virus puede sobrevivir en superficies por días. La infección puede ocurrir al tocar una superficie contaminada y luego tocarse la cara. Consumo de carne de ave contaminada. Aunque es poco común, es posible si se consume carne cruda o mal cosida de un ave infectada. Los síntomas de la gripe aviar H5N2 en humanos son similares a los de la gripa e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular y dificultad para respirar. En casos graves, la infección puede derivar en neumonía, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!